Cuatro cartas Y por eso la duda me mata Y atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Me despido mujer vanidosa Ya que no diste contestación Quise ser el dueño de tu vida Pero a ti te faltó el corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Dios te colme de felicidad Y esa flor jamás se acabará Gracias.